¡Qué loco peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, menudo hype más tonto con esta actualización Aparte de que Magi y Vegetta y el nuevo Cell Transformable son la bomba Tenemos un montón de novedades, súper, súper, súper tochas Así que las vamos a comentar, son cosas que las vamos a agradecer muchísimo, ¿vale? Sobre todo a la hora de recuperar y conseguir un montón de Chrono Crystals Así que ni más ni menos, vamos a darle full de mango a todo esto Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, tu flama y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Legends aquí en el canal Os informo, os comunico, os digo de que hoy vamos a tener un directito a media tarde más o menos, ¿vale? En Twitch.tv barra de Simons, ¿vale? Vamos a tirar unas cuantas sumos, ¿vale? Ya sabéis que no soy partidario de que tengamos más de 20.000 Chrono Crystals Porque si ahora, por ejemplo, aquí en la tienda pues me ponen para comprar 500 Chrono Crystals No los podré comprar, ¿vale? No los podré comprar porque el juego no te deja tener o no te deja comprar una vez tengas esos 20.000 Chrono Crystals, ¿vale? Así que vamos a tirar bastante, bastante sumos, ¿vale? Entonces vamos a hablar primero de todo con el... con el... Vamos a hablar con el no, un banner no habla Vamos a hablar del banner, un banner increíblemente bueno Un Step Up banner que refuerza y muy heavy a los equipos que vamos a estar utilizando por aquí, ¿vale? Nos han puesto personajes muy, muy, muy claves para los propios... Eh... para los propios protagonistas del banner, ¿no? Obviamente los protagonistas del banner son Majin Vegetta Un personaje que, bueno, está bastante, bastante tocho Es decir, que en este arte pues está un poco malito No sé qué han querido hacerle, pero está un poquito, un poquito malito Eh... Y sin más, el personaje está muy tocho, ¿vale? Muy, 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 muy tocho Ojalá me salga para poderos hacer un showcase Y enseñaros un poquitín el personaje El personaje está increíblemente tocho El Legendary Finish es con la carta... Eh... Con la carta de super ataque, ¿vale? O sea, no te destrozas, no te mueres, no, nada, ¿vale? Eh... Eso ya lo estuve comentando ayer Mucha gente me decía que era con el Ultimate Negativo, chavales Negativo La carta de super ataque, ¿vale? Es el... el tocho, ¿vale? Es el tocho Eh... ¿Qué más, qué más, qué más? Tenemos al propio Cell Que yo personalmente es el personaje a por el que voy Una de las noticias tochísimas de Cell, ¿vale? Ya sabéis que tenemos aquí la transformación Eh... Que cuando... bueno, cuando te matan El personaje... el personaje se transforma en pez de Cell Sabéis que hay muchos personajes que cancelan esa recuperación de vida Lo de Cell es incancelable Lo de Cell es incancelable Que eso es espectacular Una de las cositas que tiene muy mal a Cell Como veis, la defensa de Strike y la defensa de Blast ¿Por qué? Porque obviamente es para que lo matemos, ¿vale? Está hecho por y para que lo matemos lo antes posible Y luego su defensa no se convierte en la mejor defensa de la historia Pero se convierte en una muy buena defensa, ¿vale? Así que... Hoy iremos a por Cell A ver si lo podemos sacar a 5 estrellas Y me hago además también el Zenkai del Android 16 Tenemos de vuelta por aquí el... Bills, ¿vale? También tenemos por aquí el Gohan LF Cosa que están muy bien Sobre todo sabiendo de que Gohan LF en breves Va a tener un Zenkai Awakening Así que a ver si tenemos suerte, por favor Y lo podemos subir a 7 estrellas Ya que el personaje yo creo que va a ser Game Changer Y con Bills más de lo mismo, ¿no? A ver si le podemos hacer el Zenkai al 1 de manera gratuita Ya que yo personalmente creo que lo tengo con 3 o 4 estrellas Algo muy malo Vuelve Kefla Vuelve también el Vegetta God, ¿vale? Que lo conseguí ayer por primerísima vez Y hoy vuelve, anda que también vaya tela Pero bueno Tenemos la vuelta de Kefla Un personaje súper importante en fusiones Un personaje súper bueno Así que... Un gustazo tenerla Luego tenemos por aquí a Trunks Que va a funcionar bastante bien en Vegetta Family Con el propio Vegetta, ¿vale? Luego tenemos por aquí a Cell Que está disponible en 3 banners actualmente Así que ojito con él También un personaje muy clave para Androides Vegetta que yo sepa da a Saiyans Y a Vegetta Family Y luego el Papu Cell da a Androides Regeneration y Powerful Opponent Por lo tanto va a estar bien, bien, bien potentoso Luego tenemos aquí a Goku Que va a funcionar genial con Saiyans Con este Majin Vegetta Luego tenemos por aquí a Bardock Que también otro personaje que va a funcionar genial Con este Majin Vegetta Y luego tenemos por aquí al Androide 21 Todos los demás Sparkings, chavales Pues ya sabéis que son Sparkings no Featured ¿Ok? Luego tenemos al Androide 21 Que es eso, ¿no? Regen, Androides, etcétera, etcétera, etcétera Un Step Up Banner muy, muy, muy bueno Para que todo vuelva El Step Up Banner, ¿vale? Exactamente igual que siempre, ¿no? 100 Chronicrystals, 300, 700 1000, 1000, 1000 y gratis ¿Vale? Y luego volvemos otra vez al Step Número 3 Etcétera, etcétera, etcétera Vamos a pillar tickets, ¿vale? Vamos a tener los tickets por aquí Bien ricolino Bueno, hasta que no tengo un ticket No se me desbloquea el banner Pero vamos a tener por aquí pues el banner de tickets Vale, aquí lo tenemos Tenemos el banner de tickets Ya sabéis, Sparking garantizado El Raid de 5% de Majin Vegetta 15% el Cell Luego 2,5% los demás Y luego los demás 5%, ¿vale? No está nada, nada, nada mal Sobre todo para sacar a Cell Que es lo que me interesa Seguimos teniendo a Cell aquí, ¿vale? Y demás Está muy, muy, muy bien Tenemos cambios, chavales Cambios muy tochos Tenemos cambios muy tochos En el Ultra Space Time Rush Como ya sabéis, chavales El Ultra Space Time Rush A partir de la siguiente actualización Vamos a poder empezar a comprar Z-Power de personajes LF, ¿no? De Legends Limited De personajes con Legendary Finish Vamos a poder comprar Z-Power Con la monedica ¿Y qué pasa? Con esta monedica, chavales Con esta monedica de aquí Que como veis pues yo personalmente Tengo 1.600.000 El máximo son 999 millones Así que obviamente creo que nadie va a llegar a eso Pero ¿qué pasa, chavales? Mirad la cantidad de tickets Y la cantidad de cronocristals Que están dando 200 cronocristals por stage ¿Vale? Y además 1, 2, 3, 4 y 5 ¿Vale? O sea, es decir 10 tickets por stage ¿Vale? 10 tickets por aquí 2, 4, 6, 8, 10 20 tickets Otros 200 cronocristals Vamos a ver Que tenemos más por aquí 2, 4, 6 Vale, aquí tenemos ya 6 Pero bueno Igualmente siguen siendo ya 26 tickets Que a día de hoy Creo que pillamos un total de 22 O algo así por el estilo Y pum Otros Es que está chetado ¿Vale? El Ultra Space Time Rush Chavales a día de hoy Está chetadísimo Es aburrido No mola nada Es un automático Pero son 1000 cronocristals Cada dos semanas Y summons gratis ¿Vale? Sumons Más que gratis O sea Es que esto está regalado 4 tickets por aquí Más los 6 de antes Ya hacen 30 tickets ¿Vale? Y 36 tickets 36 tickets 36 Es que es una barbaridad 36 tickets Ya sabéis que no se pueden acumular Más de 20 Tenemos aquí personajes con LF y demás O sea Está Está muy bien Está increíblemente bien La verdad Esta actualización De verdad Que Sobre todo con esto Del Ultra Space Time Rush Es una sacada Tenemos para poder comprar Los Ultra Los Ultra Chrono Crystals Esto Como se llamen Yo no lo recomiendo La verdad Me parece Me parece bastante pestoso Muy caro 40 dólares ¿Vale? 41 dólares Y necesitas comprar 3 Para comprar un LF Así que Horrible Horrible La única oferta Que creo que vale la pena Que yo creo que no la voy a No la voy a comprar Es la de 7,99 ¿Vale? 7,99 Por Mil Crono Crystals ¿Vale? Si compráis otras cosas Pues ya Para vosotros ¿No? Pero Diría que es la mejor oferta Que tenemos en Dragon Ball Legends Hasta Vamos Furious ¿No? Siempre 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 Esa oferta Ha sido La mejor de todas En el caso De que queráis comprar Movidas Y demás Tenemos por fin Aventuras De nuevo ¿Vale? Tenemos otra vez aventuras Ahora nos convertimos En granjeros En granjeros Que tenemos ahí Pues planticas de tomates Y vamos a recolectar tomates ¿Vale? Necesitamos personajes de Rigen Rojos Y verdes ¿Vale? Así que A full Las de una hora No las vamos a poder comprar De primeras Así que vamos a tener que hacer De 3 horas Y luego Las vamos a poder empezar A canjear ¿Vale? Así que desde aquí Os invito a que Intentéis acabaros esto Lo antes posible ¿Vale? Que ya lo acabéis Vamos Super mega Hiper rápido Ya que sabéis Pues aquí con las aventuras Y demás Tenemos tickets gratuitos ¿Vale? Es que está muy chetado Tío Yo de verdad La gente que se queja De Legends Es que yo creo Que nos juegan Literal Un ticket Dos tickets Tres tickets Cuatro tickets ¿Vale? Tenemos aquí cuatro tickets Más seguramente La siguiente La siguiente semana Tengamos otros cuatro tickets Y seguramente Pues con eso Ya nos dan Dos o tres Sparkings gratuitos Que es una Auténtica sacada Tenemos de vuelta El cooperativo De el Goku Chiquitín Si le queréis hacer El Zenkai Ya sabéis Estáis en vuestro momento Un personaje Super tocho Yo lo tengo Con Zenkai al siete Ya cuando 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 lo sacaron Y demás Os recomiendo A todos Todos y cada uno De vosotros Que os hagáis A este A este Pequeñín Está mamadísimo ¿Vale? Está mamadísimo Es un personaje Super tocho Y ahora con el equipo De Saiyan Se va a volver A ver Bastante ¿Vale? Así que Yo desde aquí Ya os invito A todos Eh Vale Chronocrista sin Chris Exacto Más tickets Cooperativo Obviamente Legend Roll Que ya lo teníamos Y demás ¿Vale? Parte número ocho De la historia Por lo que quiere decir Ya sabéis chavales Chronocrista gratis O sea es que No paramos No paramos No paramos ¿Ok? Me tengo que sacar por aquí Este último challenge ¿Vale? Pero ya vamos a comenzar A pegarnos con Con los mandamás O al menos eso es lo que parece ¿No? Parece que ya nos estamos Enfrentando Contra Zamas Así que vamos a darle Full de mango Ya no estamos ahí Con la transformación En god con shallot Así que ya vamos a ir Yo creo de camino A la transformación En blue Así que Quizás yo la esperaría Para año nuevo Esa transformación En blue O algo así por el estilo No me Extrañaría Ni un pelo Eh ¿Qué más? Y diría que ya no hay Gran cosa más ¿Vale? Pero Pero Literal Todo Absolutamente todo Es una Auténtica Sacada Vamos a tirar La single summon Diaria chavales Y insisto Hoy directito En twitch.tv Barra de simons Vamos a darle Bastante caña Al banner Quizás hacemos una Uber calentada Quizás No la hacemos No sé ¡Ojo! No, pero no esta mierda Tío No esta mierda No esta mierda Por favor Juego No esta mierda No esta mierda Tío ¿Por qué me tienen que dar Un sparking Justo hoy En el día que sale Ya sabéis como soy Con Con el tema De la suerte Y demás Creo que Ahora que me han dado El sparking Las summons Van a ir bastante Bastante mal Así que me acaban De desmotivar Un poquitín Va a darme Una pedazo De chusta Pero bueno Que no decaiga El ánimo ¿Vale chavales? Que no decaiga El ánimo Vamos a estar Full mamadísimos ¿Vale? Hace tiempo que no saqué Un sparking por aquí Así que No estaría de más No Negativo Estamos full de mango Hoy chavales Os espero a todos Para las summons Espero que tengáis suerte De ponerme abajo En los comentarios Que habéis sacado En la summons de hoy Así que Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejad un like To flama ¿Vale? Si soisnos por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ay!